Le doyровítos A todas las chicas que se preparen Que trajo un ritmo nuevo y no hay quien me pare Vamo' a hacerlo comma' a hacerlo chicas que se preparen que trajo un ritmo nuevo, 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 nuevo Un meneíto Un meneíto Dos meneíto Dos meneíto Dos meneí... tres meneíto tres mene låta Para ayuda a las chicas, chicas chicas, chicas, chicas Bane, f cope Un meneíto Un meneíto Dos meneíto Dos meneíto Tres meneíto Tres meneíto Chica, 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 chica. Ya tú sabes quién llegó quién. Llego el tipo. A mí me gusta, mami, ese vestidito. Cuando te bajas te ves los pantitsito. A mí me gusta cómo tú haces el meneíto. Ay-a-ay-ay-ay. A mí me gusta cómo tú haces el meneíto. Ay-a-ay-ay, ay-ay. A mí me gusta cómo tú haces el meneíto. Un meneíto. Dos meneíto. Tres meneíto tres meneíto. Para ayudar a la chica, 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 chica. Un menejito, un menejito, dos menejitos, dos menejitos, tres menejitos, tres menejitos, tres menejitos, para la chica, 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 chica. Y de lo que llegó el tipo, huilo de nuevo, le va produciendo a Pihuan, Monchito la para. ¡The Gas Love I Gisei!